Bueno, cuando son este tipo de arreglo para el altar, a mí me gusta hacerlos con flor variada, con distintos tipos de flores. Entonces, pues como les he enseñado en otro tipo de videos, me gusta que haya flores de punta, flores de enfoque, flores de relleno, flores de complemento. Entonces, con la flor de punta escogí las espuelitas. Las campanas juegan dos papeles, nos ayudan a dar punta y a su vez pueden ser follaje, dan contraste. Cuando es temporada de campanas, casi siempre las utilizo. Las espuelitas son las flores de punta que escogí. Ahí sí empiezo a escoger la flor en base a los colores que me pidieron. Para esta ocasión me pidieron morado con lila y unos toques de fuchsia. Entonces, pues espuelitas ahí en morado intenso, escogí para las puntas. Voy a utilizar rosas. A mí me encantan las rosas, son de las flores que más me gustan porque duran mucho, porque son muy bonitas, porque se abren preciosas, se me hacen muy elegantes. Voy a usar lilies, en los arreglílies, pero de la variedad de la lila oriental. Para los arreglos de altar, yo considero que tienes que tener flores grandes, porque es un arreglo que ves a la distancia. Entonces, si le pones pura flor pequeña, no lucen tanto. Las lilies orientales, ahorita van a ver cuando las ponga, son flores muy grandes que, aparte que rellenan, ocupan un espacio muy grande en el arreglo y se ven desde lejos. Los abelis, que son estas flores, también las escogí por los colores, más que nada. Estas las voy a usar al final como para ir rellenando espacios. En el orden que voy a hacer, lo voy a poner primero la campana, después las espuelitas, después las rosas, no sé si después las rosas o después las lilies. Dependiendo cuando pongas las espuelitas, ahí voy a saber qué voy a poner primero y al final voy a poner los alevines. Después de que haces todo el arreglo, ¿sabes cuánto se cobraría por el mismo o ya tienes contabilizado cuánto llevará de flor? Ya tengo contabilizado cuánto llevará de flor. El precio se lo va a hacer al cliente antes, ¿verdad? Y otra cosa, ya me hicieron una pregunta bien importante. Las flores deben de quedar pagadas antes, no después de... Piden un anticipo cuando los contratan y yo acostumbro que me deben de pagar todo el evento dos semanas antes. ¿Ok? Entonces, en base al precio, yo normalmente doy un precio antes y en base al precio tú determinas cuánta flor va a llevar y qué flores le puedes poner. Obviamente, pues entre más elevado vas a poder usar flores más caras y entre más económico, de todos modos procuras utilizar flores de punta, flores de enfoque, flores de relleno y flores de complemento que sean más económicas. Es lo padre de conocer los tipos de flores que existen. Es lo padre de conocer cómo combinar flores y entonces, si tú ya sabes, ay, necesito puntas, necesito enfoque, necesito complemento y necesito relleno, según el presupuesto vas a escoger las flores que va a llevar el alrededor. Y bueno, en cuestión de follajes y los rellenos, por ejemplo, yo calculé que va a llevar dos bonchas de campana, pero puede que después le ponga más. En realidad yo siempre calculo un poquito más en el follaje y en la flor de relleno, prefiero tener de más a que me haga falta. Lo que sí tienes que hacer como más exacto es en tu flor de enfoque, porque es la que es un poquito más cara, entonces no puedes decir, yo le quería poner 24, pero le puse 24 más, pues no se va a salir dentro de su cuerpo.